Me siento tan contenta en este momento en la comuna de Quintetilcocum, junto al alcalde, junto al Ceremi de Vivienda, y por sobre todo con aquellas personas que hoy día han recibido las llaves de su casa en Villa Blanca, en este comité, que por muchos años estuvieron a la espera de poder tener y cumplir este sueño de la casa propia. Así que yo hoy día quiero desearle a todas las personas que son parte hoy día de este comité habitacional, que comienzan una nueva etapa en sus vidas, a partir de poder llegar y trasladarse a su casa. Así que nosotros como gobierno nos sentimos contentos en medio de esta pandemia, hacer un alto hoy por la tarde en Quintetilcoco para poder compartir con las personas este momento que nos aleja un poco de la preocupación de lo que es la pandemia en nuestra región. Agradecer al gobierno, agradecer al Ministerio de Vivienda y quienes también, por qué no decirlo, han, especialmente la Ceremi de Vivienda, han entendido el trabajo que realizamos en esta comuna y hemos sentido el apoyo, no solamente en este proyecto, sino que tenemos hoy día a las puertas de la construcción dos proyectos rurales que significan en ambos proyectos una inversión para la comuna de casi cuatro mil millones de pesos y que eso tiene que ver, cierto, con esta mirada que hay de parte del Ministerio, cierto, del Ceremi de Vivienda, de que ha reconocido, cierto, de que nuestra comuna se trabaja efectivamente en este tema de la vivienda y hemos comprado muchos terrenos como municipio y para nosotros es muy grato sentir eso, sentir de que nos están apoyando, cierto, porque se ve, cierto, que nosotros también como municipio estamos haciendo esfuerzos para que nuestra gente tenga su casa propia. Son tres tipologías de viviendas de 48, 54 y 58 metros cuadrados para aquellas viviendas familiares. Se trata de una inversión de alrededor de 950 millones de pesos para estas 44 familias. El mandato de nuestro presidente Sebastián Piñera es mejorar la calidad de vida de los vecinos y de las familias de la región de O'Higgins. Quiero agradecer y destacar la presencia de nuestra intendenta que a pocas semanas de haber asumido ya ha recorrido gran parte de las comunas de la región recogiendo directamente las inquietudes y monitoreando el estado de los proyectos, la entrega de los subsidios habitacionales y de distintas índolas. Feliz están todos porque hay varios que están arrendando ya con la pandemia, con los acontecimientos que están pasando ahora, han perdido su trabajo, no tienen cómo pagar el arriendo, entonces esto les vino como caído del cielo que no entregaran las casas. Entonces felicidad para ellos, mucha felicidad. ¿Y para usted que ha estado tantos años al mando de este comité? A mejor, más felicidad todavía, un logro para mí y para mis compañeras de directiva porque hemos luchado juntas para lograr esto. www.dellibertador.cl Gobierno de Chile